¡Suscríbete al canal! Te quiero preguntar, vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar Y hay que jugar Jugarse, 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 jugársela Las cosas no tienen sentido si no se volás Pero uno solo lleva hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo mal Cuando esté todo mal Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar Cuando hay que bancar Cuando hay que bancar Cuando hay que bancar El verdadero dueño del Club Atlético Alvarado ¡Sos vos! Campaña 5.000 socios para seguir haciendo historia ¡Asociate! El gigante te necesita Acceso local sin cargo Actividades Importantes descuentos y promociones Clubalvarado.com.ar Jara y Rodríguez Peña Teléfono 472-1611 Alvarado, el equipo más popular ¡Somos Mar del Plata!